Me llamo Yasmín Arleo, soy oriunda de Los Teques. Hoy vamos a elaborar un plato típico de esta región, como es los famosos golfeados. Se prepara en base a una receta básica de pan que contiene harina, leche, huevo, mantequilla, azúcar y levadura para su elaboración. Queso rallado, papelón, anís, canela y melado de papelón. Como primer paso vamos a elaborar la levadura. Vamos a tener dos tazas de agua tibia, le vamos a agregar dos cucharadas de levadura en polvo. Nosotros le vamos a poner un poquito de harina, la voy a sacar de aquí. Eso es para que ella levante más rápido. Y un poquito de azúcar. Entonces batimos la levadura con media cucharada de azúcar y media cucharada de harina. Ya parece como un café con leche. La vamos a tapar para que ella pueda crecer. Nosotros vamos a ir agregando los demás ingredientes. 100 gramos de margarina, dos cucharadas de leche en polvo, así salteadita. Luego le vamos a agregar unas cuatro cucharadas de azúcar. Salteadita también. Una media cucharadita de sal. Para luego ponerle el líquido. Siempre para un kilo de harina son dos tazas de líquido. Bien sea leche, bien sea agua. Luego le vamos a hacer como un volcancito aquí. Es muy importante que la levadura, ustedes vean que ella levanta, que ella crece. Si la levadura no crece de esta manera, no levanta. Entonces hay que botarla porque si el agua está muy caliente se quema o está vencida la levadura, etc. Vamos ahora a agregarle los huevos. Y vamos a proceder ahora a poner la levadura completa. Vamos a comenzar a amasar. El golfeado es tradicional aquí. Inclusive esta receta de esta masa es muy tradicional de las familias de aquí de los teques. Y fueron familias que vinieron de las Islas Canarias y tenían panaderías a principios de círculo. Aquí en los teques preparaban los famosos golfeados. Luego que tenemos ya la masa bien compacta, procedemos a pasarla a la tabla. Entonces aquí vamos nosotros amasando. Coja punto. Y aquí tenemos nuestra masa ya elaborada. La vamos a dejar media hora de crecimiento tapada, por supuesto, porque ella crece con el calor. Vamos a empezar a rallar el papelón. Vamos a reservar una parte para preparar el melado y la otra parte del papelón rallado es para unirla con los ingredientes del relleno. Lo vamos a poner en la ollita aproximadamente con una taza de agua. Lo vamos a llevar al fuego y con ese melado vamos a pintar los golfeados. Bueno, aquí tenemos ya listo el melado y ahora vamos a proceder a rallar el queso. Luego, podemos utilizar el queso blanco duro, llamado el queso llanero, queso semiduro, siempre que lo podamos rallar, que no tenga mucha sal. Entonces aquí vamos a proceder a unir el papelón con el queso. Le vamos a poner una cucharadita de anís de pepita. Está picadito así, media cucharadita de canela. Y le revolvemos todo esto. Y ahí aquí tenemos casi listo el relleno del golfeado. Vamos volteando. Quitarle los excesos. Para que nos quede cuadradita. Juntar la masa con mantequilla. Le vamos a ir regando el relleno, agregándole su relleno. Entonces regamos, luego que la hayamos colocado aquí en la masa, lo vamos regando todo. Vamos a ir doblando poco a poco. Entonces esta pestañita nosotros la vamos a llevar aquí. Y ella va a ir pegando la masa aquí. Lo vamos a voltear esta parte aquí. Lo vamos a hundir hacia adentro. Cerramos aquí. Lo vamos a apretar un poquito. Y vamos a proceder a cortarlo. Lo aplastamos así un poquito. Y lo vamos a ir colocando así separadito porque ellos van a crecer. Los vamos a tapar. Y lo vamos a dejar crecer. Una media hora más o menos. Bueno, ya vamos a ver. Ya nuestros golfeados crecieron. Y ahora vamos a proceder a llevarlos al horno por 25 minutos. A los 25 minutos los sacamos con el melado que derretimos. Lo pintamos con un pincel. Y luego los metemos 7 minutos más al horno para que ellos cojan el colorcito dorado. Es el melado. Y aquí tenemos listos ya los golfeados. Y aquí tenemos listos ya los golfeados.